... Tras estar todo el año en la cuerda floja, el Museo Esteban Vicente comienza el 2014 con una buena noticia, la concesión del 1% cultural que afianza la viabilidad del museo. De lo que esto supone y de cuál es la situación actual de este Museo de Arte Contemporáneo, vamos a hablar hoy en Segovia es así con su directora, Ana Martínez de Aguilar. En su despacho nos recibe la directora de esta pinacoteca segoviana, feliz porque ha empezado el año con la noticia de la concesión de 197.350 euros del Gobierno de España con cargo al 1% cultural, una inyección económica que supone, de momento, la salvación del museo. Ana Martínez de Aguilar es la directora del Museo Esteban Vicente, lo primero de todo, muchísimas gracias por recibirnos y darle la enhorabuena porque supongo que esta inyección de dinero es una muy buena noticia para comenzar el año 2014. Bueno, el mejor regalo de hoy, Reyes. Estamos felices, felices, todo el museo trabajando como locos, hemos recuperado confianza. Yo pienso que esto no solamente es un espaldarazo al gran proyecto que significa, sino al propio museo. Yo creo que ahí el ministerio ha demostrado confianza, la diputación ha demostrado una gran confianza que está manteniendo también las aportaciones de este año y yo creo que la situación da un poco la vuelta en el sentido de la ilusión hacia la continuidad, en vez de estar trabajando para restringir, para reducir, estás trabajando para construir, para desarrollar, para ir hacia adelante y nos llena de satisfacción, por supuesto. Ponen fin a un año de incertidumbres en los que el Museo Esteban Vicente ha sido noticia en numerosas ocasiones, no por su carácter cultural, sino por su delicada situación económica. Un 2013 en el que asegura la directora, se ha trabajado mucho por conseguir mantener el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo y se han logrado, dice, muchas cosas. Quiero también aquí agradecer, desde luego a Vertis, aparte del ministerio, que nos ha salvado, contando con la colaboración de todas las instituciones que forman parte del museo, que garantizan una base mínima fundamental, nos ha salvado lo que se dice la parte que faltaba para poder mantenernos abiertos. Así fue como en el año 2012 vendió un cuadro de su propiedad que compró a Ambienter y que nos dio a Vertis el dinero y a Ambienter cedió el cuadro en uso para poder seguir adelante en el 2012. Eso nos permitió trabajar todo el 2013. El 2013 hemos subido, me parece que es un 19%, lo tengo aquí apuntado, en visitantes del museo, gracias a que hemos podido trabajar, hemos conseguido de Pricewaterhouse dinero para hacer un ciclo de flamenco y cine, hemos conseguido de los amigos del museo para poder hacer la gran exposición de Montmontoya, hemos podido de los amigos del Prado y de JTI hacer la exposición maravillosa que hemos tenido de los artistas españoles contemporáneos y mirando al Museo del Prado, siempre ese diálogo pasado-presente, en fin, se ha podido redoblar el programa de educación, hemos tenido la colaboración de Supermercados El Árbol haciendo un concurso de pintura, no hemos parado en todo el año, además de pelearnos por el 1% cultural, los proyectos de futuro, yo creo que hemos tenido la concesión de la beca por parte del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares para investigar sobre Esteban Vicente, hemos tenido la donación de un archivo, quiero decir que todo eso implica trabajo, trabajo luego para estudiar, para catalogar, para continuar con la investigación, no nos falta, estamos con muchísimo trabajo pero encantados de tenerlo, encantados de poder seguir adelante. Asegura que este dinero les permite concentrar sus esfuerzos en programar actividades, talleres y exposiciones para el resto de año. Porque llega un momento que la cantidad de energías y el tiempo que se dedica a los problemas, a las faltas de recursos, a la búsqueda de recursos, a la lucha por mantener la estructura, por poder seguir cumpliendo el fin para el que has nacido. A mí me parece que es mucho en relación a esa lucha solo por mantenerte en relación al trabajo que tienes que hacer de contenidos. A mí me gustaría que se pudiera invertir esa proporción, porque realmente es necesario el contenido. Mucha gente no se da cuenta del trabajo de fondo que tiene un museo y piensan, bueno, ya habéis colgado, ahora descansaréis, ya no habrá nada que hacer. Y es que es realmente inagotable el trabajo de una institución en incremento de archivos, de biblioteca, en catalogaciones, en investigación, en diseño de nuevos proyectos, en buscar quiénes son los adecuados para llevarlos a cabo o no, en planificación, es infinito en llevar la contabilidad adecuada. En fin, es que son tal cantidad de frentes como cualquier otra empresa o como cualquier otra institución que si quieres que funcione bien realmente está siempre escaso de recursos. A este dinero del Ministerio de Cultura se suma el que se recibirá de la Fundación Harriet Esteban Vicente de Nueva York, comprometida a aportar el 33% de la suma de las aportaciones de los demás miembros del patronato. Esto significa que con los 200.000 euros, como dices, o 197.000 de Avertis, nos permite durante cinco meses tener la exposición, hacer la exposición, el montaje, el catálogo, pagar durante esos cinco meses toda la labor educativa más la seguridad, la apertura de las puertas del museo. Pero nos ha permitido también financiar toda la parte previa de investigación y de preparación que hablábamos más lo que es la producción de la obra en sí. Efectivamente, esto además genera casi otros 100.000 euros, con lo que este año en lo que se refiere a educación y seguridad lo tenemos garantizado el año entero. Esto nos está permitiendo también trabajar en otros proyectos para este mismo año y para los años futuros. A mí me han pedido la realización de un plan de viabilidad para otros años y el saber que este año está cubierto, aunque los siguientes años no lo estén, me permite trabajar no para este año sino para los siguientes años. Lo cierto es que es un dinero que el museo espera desde el 2012 cuando presentó el proyecto por el que ahora ha conseguido la financiación al Ministerio de Cultura. El caso nuestro es el 1% cultural del proyecto de José Manuel Ballester sobre la Segovia Oculta que presentamos a Avertis que forma parte del patronato del museo y fue Avertis en realidad el que lo presentamos al patronato y fue Avertis el que vio la idoneidad de este proyecto para presentarlo al 1% cultural que tiene que aprobar una comisión mixta fomento y cultura. Entonces fomento en un primer momento no ha habido ningún problema y en el Ministerio de Cultura yo creo que llevan sus tiempos hay que pasar distintos tipos de comisiones y bueno pues claro para nosotros ha sido eterno yo me imagino que los procesos tienen sus tiempos es verdad que se presentó hace como un año y medio y finalmente ahora se ha tenido el visto bueno. Cree que el retraso se explica no solo por los plazos marcados por el Ministerio sino también por lo especial de este proyecto. Había que mirar muchas cosas la idoneidad del proyecto la adecuación a la legislación aplicable el tema legislativo el tema presupuestario y luego el tema técnico era un proyecto difícil porque yo creo que habitualmente el 1% cultural hasta donde yo sé se ha otorgado para pues no sé arreglar catedrales recuperar a lo mejor calzadas romanas para proyectos más donde la arquitectura o la ingeniería intervenía y este es un proyecto que se adecua como digo a la legislación aplicable pero es un proyecto singular porque significa el estímulo a la creación de una obra de arte crearla después hacer la exposición hacer el catálogo que recoge los testimonios de todo este tipo de todo este proceso más toda la labor educativa y de difusión que haces con ello un proyecto en ese sentido extraordinario que cumple con los fines del museo los fines del museo es apoyar al desarrollo del arte contemporáneo tanto en la creación como en la exposición como en la educación en el debate etcétera a la luz de lo invisible arquitectura espacio silencio y luz será el nombre de la muestra que salve este año al museo Esteban Vicente un trabajo de investigación con obras del pintor y fotógrafo José Manuel Ballester con la colaboración del historiador y cronista oficial de Segovia Antonio Ruiz y la supervisión de la propia directora La idea parte del museo se lo planteo a Antonio Ruiz se lo planteo primero a José Manuel Ballester y a Antonio Ruiz como siempre con gran generosidad y gran entusiasmo y gran preparación intelectual pues entre ambos organizamos este proyecto que se trataba de hacer accesible al público el patrimonio oculto de Segovia nos hemos metido en torres en archivos en interiores de tejados en clausuras en carpinterías en sitios en casas privadas en sitios donde normalmente la gente no va a tener nunca acceso o muy difícilmente acceso y sin embargo configuran la ciudad configuran la ciudad desde el punto de vista urbanístico desde el punto de vista arquitectónico desde el punto de vista de la tipología arquitectónica desde el punto de vista del cruce de culturas que hay en esta ciudad en este país desde el punto de vista de las vidas que han habitado y cómo se habita eso ahora yo creo que a través de sus fotografías con una tecnología con una tecnología totalmente contemporánea y con una mirada totalmente contemporánea nos va a poder presentar al mundo entero esos espacios a los que normalmente no tenemos accesos convertidos en una obra de arte yo pienso que el proyecto es muy bello ¿tenemos fecha ya? bueno estamos intentando porque claro esto lo hemos sabido el día 9 el día 9 y aunque llevamos trabajando en el tema mucho tiempo y trabajando en distintas direcciones mucho tiempo nunca está seguro de nada ni de los patrocinios ni de las disponibilidades de quienes tienen que incorporarse de los tiempos que necesita un proyecto para hacerse realidad hemos tenido una serie de retrasos que nos ha impedido planificar antes porque hasta no tener la seguridad de la financiación tú no puedes contratar los trabajos que hay que hacer desde la propia gente del museo pues a cara concurso educación hasta que pudiera venir un especialista que viene de la obra de Ballester que viene desde Canadá para trabajar aquí conjuntamente hasta fin no puedes poner en marcha lo que es el proyecto ni siquiera tener la lista totalmente definitiva de obras su producción en fin que vamos un poco a matacaballo dentro de que hay muchas cosas trabajadas y de que estamos bueno pues concentrándonos en que este proyecto sea una preciosidad ¿no? Podría abrir sus puertas al público antes de la Semana Santa pero aún está por confirmar esta muestra gracias al 1% cultural garantiza el 2014 al museo pero para los años venideros todo depende del plan de viabilidad ¿por dónde pasa el plan de viabilidad que tiene que presentarse al patronato el 25 de marzo? Bueno estamos aprovechando para hacer una reorganización interna realmente estudiar bien todos los procesos no cabe la menor duda de que en esta vida siempre no hay mal que por bien no venga aunque preferirías que no fuera de esa manera ¿no? y durante todos los años que ha durado la actividad del museo se han producido muchos cambios ¿no? por ejemplo la tecnología nosotros empezamos yo creo que sin ordenadores prácticamente desde luego todo el desarrollo que ha tenido después las webs las redes sociales el intercambio de información los mails tal ha hecho que cambie muchísimo la forma de trabajar ¿no? por ejemplo donde antes necesitabas más personas que hicieran trabajos manuales de mailings todo a mano etcétera pues ahora se hace por internet ¿no? entonces eso hace que estemos continuamente reajustando las tareas de los distintos departamentos ¿no? en función de cómo van desarrollando bueno digamos no de manera sustancial sino los cambios mínimos que se van haciendo entonces bueno pues por una parte es revisar la organización interna por otra parte sería revisar la digamos los ingresos los ingresos del museo tanto por parte de las instituciones que forman parte del consorcio como de la capacidad del propio museo de generar nuevos ingresos para para el futuro ¿no? entonces bueno pues lo que se trata es de ver si puedes conseguir mediante una serie de primero de detectar lo que realmente se necesita y luego conseguir mediante una serie de negociaciones la implicación de las instituciones que forman parte del plero o de otras nuevas que puedan incorporarse ¿no? para incrementar un poco las aportaciones de cada uno de tal manera que garanticen esa continuidad como estamos en el en el proceso y hasta el 25 de marzo no se va a presentar pues me parecería muy poco serio adelantar nada al respecto estamos trabajando en ello espero que sí que podamos adelantar que supondría que se aprobara este plan de viabilidad que tengo entendido sería para los próximos tres años pues supondría la continuidad en estos tres años o sea supondría en vez de llegar como nos ha pasado en los últimos dos años en verano con la incertidumbre de si cierras o no cierras si puede seguir adelante no puede seguir adelante etcétera pues en principio tener unas líneas maestras financiadas hasta el final o sea la continuidad en estos tres años luego habrá que seguir adelante pero como esperamos también que mejore la economía que mejore las cosas la capacidad de generar la tal en fin ya se verá luego en el futuro qué pasa de momento sería una tranquilidad para los próximos tres años ni se plantean que el patronato no apruebe este proyecto ¿hay alguna posibilidad de que no se apruebe este plan de viabilidad en marzo y qué habría que hacer en ese caso? pues eso es lo que veremos en marzo digamos para lo que estamos trabajando es para que se apruebe o sea lo que a mí me gustaría es tener la oportunidad de hablar previamente con las instituciones para poder saber con lo que realmente contamos no solo con lo que es necesario sino dónde están hasta dónde llega el compromiso de cada una de ellas hasta dónde realmente qué es lo que se quiere hacer con el museo y hasta dónde me parecería importante que entre todos llegáramos a un acuerdo y el trabajo lo que estamos haciendo es intentar eso yo no me planteo el escenario de que no funcione si no funciona habrá que plantearse ese escenario pero en este momento todos los esfuerzos están dedicados por todos por parte de todo el museo a ver cómo conseguimos presentar un escenario que funcione podemos decir que de momento bueno que ahora mismo está garantizado el año 2014 y que el resto depende de ese plan de viabilidad absolutamente El Museo Esteban Vicente trabaja ahora en preparar esa exposición a la luz de lo invisible con la que han logrado el 1% cultural que garantiza supervivencia en este año 2014 para los años posteriores habrá que esperar al plan de viabilidad que se presentará el 25 de marzo